Abasta la vida por ti, por su misión. Fran Reyes negó este jueves que haya decidido marcharse del país o residir en Miami por inseguridad ciudadana en nuestro país. El bachatero dominicano dijo, de manera textual, a mí se me preguntó el motivo de yo mudarme fuera del país y yo dije, me mudé a Miami porque prácticamente vivo en un avión y si mis hijos están conmigo, tendrían mayor seguridad, pero estoy hablando de la seguridad como padre.